y seguidores me extrañaron yo soy vale simón y vamos a dar inicio a la entrevista del día de hoy pero siempre antes 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 tengo que agradecer a mi sponsor oficial si es my clinic que me acompaña desde desde el día 1 que estoy haciendo las entrevistas desde el día 1 es my clinic es un consultorio odontológico que se encarga de rediseñar tu sonrisa así que para que siempre le sonrías a la vida siempre siempre hay que sonreír a la vida siempre por eso es my clinic rediseña tu sonrisa y soluciona todos los problemas odontológicos si es que los hay no cierto así que saquen un turno por las redes sociales es my clinic es un consultorio acá no más acá en milgrano saquen un turno en instagram en facebook lo buscan en google sacan un turno y los va a atender una odonto amiga de confianza que es la mía jessica sosa que le mandamos un saludo que todos tenemos que tener una odonto amiga de confianza así que sacan sacan un turno es my clinic y los va a atender nuestra odonto amiga de confianza para quedar divina así y que haya un mundo lleno de sonrisas lleno que es lo que lo que estamos necesitando no cierto sonrisas sonreírle a la vida siempre siempre que sonreírle a la vida es my clinic acompaña tu sonrisa siempre así que bueno acá ya le estamos mandando un saludito y una solicitud como está malte tanto tiempo no es cierto no quiero decir de los años muchísimo cómo estás todo bueno gracias gracias por por este espacio divino cuánto hace que venís a la argentina estás viniendo o hace bastante que no venís no mira este año la verdad que viajé bastante o sea en realidad venía antes de la pandemia venía viajaba viajaba bastante a buenos aires un poco por trabajo un poco porque yo tengo toda mi familia en buenos aires y bueno después tiene la pandemia situaciones que yo y dejé de viajar y después lo retomé o sea yo amo viajar amo ir a buenos aires en mi lugar mi país pero bueno vivo acá hace muchísimos años desde el año 89 estoy acá muchísimos años y bueno nada lo tengo como mi corazoncito siempre en buenos aires y bueno y obviamente acá porque están mis hijos ahora tengo dos nietitos divinos así que nada y siempre cuando voy a buenos aires como siempre a buscar esa inspiración que me da la ciudad me inspira muchísimo me encanta pasearla recorrerla caminarla los olores todos los colores así que bueno siempre es es como una un mimo al alma volver a buenos aires obviamente obviamente escúchame gaby y como empieza tu carrera porque yo te conozco haciendo un desfile que nos convocamos que nos convocaste a pablo y a mí para ir a uruguay y vos ya eras una organizadora top no sé en qué año estamos hablando 2000 el 2000 mes me parece como esa carrera así como organizadora y productora y que lo haces todo maravillosamente bien cuando empieza esa ese delirio de creatividad bueno primero gracias persona divina qué bueno esos piropos mirá yo en realidad cuando me vine a mirar a montevideo uruguay estaba en otra cosa en otro palo que nada que ver que era turismo me traje la representación de la empresa de esquí acá y en esa época había que solventar o sea había que ayudar a los chicos a que pudieran recaudar fondos para poder viajar entonces ahí yo con mis creatividades siempre empezamos a hacer fiestas de files bueno de todo y ahí como que empecé a ver una beta que me gustaba que era toda la parte de organización y sobre todo de que de diseño no yo yo particularmente me me defino como una diseñadora de eventos más ya la de la organización general o sea que me buscan a mí un poco porque soy como una persona que siempre está como buscando talentos y cosas y contenidos creativos no entonces bueno así empecé entonces había que generar contenido para que los chicos se pudieran viajar a ir a bariloche y empezamos con un desfile con otro bueno ahí empecé a conocer un montón de gente el uruguayo es súper amable y te abre las puertas al 100 así siempre entonces fue bastante fácil para mí empezar a contactarme ya tenía algunos con algunos amigos a por uruguayos desde que cuando yo vivía en buenos aires y bueno y ahí empecé a trabajar en un en un espacio en un boliche que se llamaba ciudad boliche hace muchos años y uno de los dueños tenía milenio claro entonces el pablo que ya está que vive en españa creo palito divino le mandamos un saludo si nos está mirando y bueno este nada o sea ese no fue el primer desfile cuando yo empecé a trabajar en este era como si fuese te diría un buenos aires news de esa época era un espacio con una propuesta muy bastante amplia con shows musicales moda bandas en vivo bueno djs que yo fue el primero y el pionero acá en uruguay en montevideo en uruguay y ahí empecé 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 teníamos todos los días de todas las semanas todos los viernes desfiles con las marcas de marcas de ropa que yo trabajaba o las invitaba y bueno de ahí siempre y ahí empezamos a hacer los desfiles y después me empezó a como a tirar un poquito la piola el tema de incursionar en lo que eran diseñadores más alternativos no la marca típica bueno y ahí fuí con también con los contactos ustedes que la verdad que me acuerdo que ese desfile fue maravilloso maravilloso y muy divertido y bueno nada y así y así fue y así fue y la verdad que es una es una muy linda muy creativa y en esa época está era jorobada porque bueno no es como ahora que la moda hizo un boom no sino en esa chile es bueno las modelos no había muchas modelos entonces bueno había que hacer todo un hunting pero fue una época súper súper linda sí escucha me y hoy en día hay un lugar así que se encarga de la vanguardia digamos de buenos aires porque acá hay mucha movida todavía de moda de diseño de djs hay más gente pero hay un lugar o sea así como milenio mira sí 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 o sea obviamente cerraron un montón de lugares y la propuesta cambió como cambia todo viste antes en esa época eran como espacios con diferentes géneros de música ahora los hay inclusive son los mismos muchos son los mismos dueños pero la moda también cambió muchísimo hoy por y fashion weeks acá no hay hay espacios de moda propuestas de moda como el fashion week de buenos aires como la baf viene gente de afuera gente de acá o sea hay una movida muy importante de la moda en uruguay y sobre todo resalta mucho lo que es el diseño uruguayo no que hay diseñadores de diseñadores increíbles en uruguay increíbles que mucho el el material uruguayo no entonces es muy interesante pero sí hay una movida tremenda acá desde todo de moda de música de todo de arte montevideo es muy es muy es vanguardia o sea no es un no es cosmopolita porque bueno es un es un país muy chiquito y montevideo es chico pero si hay para divertirse si no yo lo que pasa que estoy medio desactualizada viste también así que cualquier momento que traigo porque la verdad que me han tratado siempre también también que no puedo decir nada son amorosísimos los uruguayos realmente no sé no sé cómo será en bolivia o en perú o en otros lugares pero en uruguay y no lo cambio por nada no no está buenísimo está buenísimo está buenísimo escúchame gabi y entonces vos te vas transformando en como una diseñadora organizadora y cuando va mutando tu profesión no cuando cuando va transformándose en otra cosa digamos que se va transformando en lo que hoy en día sos claro bueno o sea fue todo fue como todo un camino no porque una cosa me llevó a la otra yo empecé trabajando en producción bueno empecé con moda y pionera acá en uruguay y después como que las mismas o sea la las mismas empresas las marcas y las sobre todo las marcas me empezaron a pedir otras cosas no solamente eventos que tuviesen que ver con moda pero sí activaciones de marca lanzamientos de producto entonces ahí fue como fue donde yo empecé a a tirarme parece lado el tema moda casa sea un poquito difícil viste porque era muy era muy acotado y yo estaba como con mi cabeza que me volaba entonces quería como estaba como en búsqueda en la búsqueda de otra cosa y bueno es donde por lo que te decía al principio no como empecé a trabajar con marcas en lo que era activaciones lanzamientos de producto y siempre como buscándole esa esa vuelta de tuerca de que el contenido fuese súper este que tuviese una atracción sensorial visual y bueno y ahí empecé a trabajar con un montón de gente de artistas de acá y de la y de buenos aires de la otra orilla traje también desembarqué gente de afuera y logramos o sea en mi carrera profesional logré eso no como destacarme en lo que es la búsqueda de contenidos sensoriales y de alto impacto no por decir alguna manera así que bueno nada después empecé con él haciendo en este momento que se llama su ya y no es de eso me estás hablando no como más sensorial y eso en realidad es otra cosa es mucho es posterior no lo que yo te comentaba es que en un momento las marcas cuando lanzaban un producto no sé un perfume o lo que fue un whisky o lo que fueran había un contenido que ellos que se le sumaba al evento donde usted digas como con una experiencia que es un poco lo que se está usando ahora también claro como se perdió eso un poco porque es como que con los costos y todo se fue perdiendo y es como que te ponen ahora el dj y listo claro no no proyectan otras cosas visto una pantalla o algunas bailarinas es como que está muy acotado de presupuesto la argentina bueno te acordás las bobo dancers no divinas que siempre estaban súper producidas yo creo que yo creo que yo creo que por hoy los después hablamos del tema yo creo que voy por ver los eventos y en todo lo que uno le o sea le ofrezca al al invitado no tiene que tener como una zapata de que vos te lleves algo te vayas del evento de la fiesta o de lo que sea algo más ya de haber visto el producto que no querés ver no y bueno yo un poco estoy busco mucho eso en mis propuestas y en mi profesión busco mucho eso creo que lo logré y bueno y a partir de eso cuando empezamos a bueno después yo seguí laburando en eso un montón un montón hice o sea hice lanzamientos de producto con este con nadadoras viste haciendo coreografías en piscinas enormes en punta del este propuestas aéreas que se caen y se tiran y bueno nada la verdad que hago un recorrido por mí por mi carrera y por todo el laburo que hice para atrás y la verdad que me emociona porque fue súper lindo ya sabes vale que el laburo de producción es súper desgastante o sea la cabeza te queda pero bueno nada yo muy muy feliz y muy muy orgullosa no de las cosas que generé siempre trabajando en equipo que yo nunca tuve una empresa siempre fui yo y de acuerdo a los proyectos armaba el equipo humano y siempre tuve gente laburando a la par mío divina tanto iluminadores sonidistas vestuaristas artistas bueno de todo y la verdad que me hace tener un montón de amigos me llevé y me llevo un montón de muchos amigos cada vez que laburo y eso me llena el corazoncito claro escúchame tener un buen grupo es el secreto del éxito porque si vos tenés un buen grupo que te apoya y mira todos los lugares donde vos no podés pero esta persona te sale perfecto el evento total 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 estoy como o sea y nada siempre con ganas de yo con el tema de la moda tengo como mucho amor y siempre con ganas de ahora no estoy enfocada en la moda o sea no estoy enfocada en la moda no porque ahora te cuento un poco el mi nuevo emprendimiento que tiene algo que ver con moda pero siempre estoy como con ganitas de volver con los desfiles y las presentaciones así que vamos a pensar algo vale vamos a pensar algo para que venga y ahora estoy conduciendo igual los desfiles colectivos y es divertido estar del otro lado es divertido también me gustó la experiencia de conducir está bueno así me encanta me encanta gaby escúchame y cuando vos sentís placer específicamente en tu trabajo cuando lo terminaste al trabajo cuando lo vas formando al proyecto o cuando dijiste bueno salió perfecto soy feliz como como lo lo vas como vas disfrutando ese momento tuyo como productora mira en realidad el disfrute lo tengo desde el principio hasta el final lo que pasa que ese disfrute va teniendo como diferentes matices de repente o sea desde el principio lo empiezo a disfrutar con miedos con bueno que va que 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 pensamos que craneamos y presentarle el proyecto al cliente bueno tal verdad después va pasando por un momento más de amor por ese pero es como un bebé viste por lo vas como te vas como te vas como me emocionando y le va dando forma y va creciendo y vos lo vas viendo que también va tomando como y y son como diferentes etapas muy lindas obviamente hay todo un una parte de de mucho de mucho estrés y de mucho pienso y bueno y hay dudas y yo soy muy exigente sumamente exigente con el laburo y entonces a veces es como que decir bueno para visto un poco porque ahí disfruta pero disfrutas como con otra con otra beca no pero no siempre siempre disfruto está y bueno y también los años me enseñaron a delegar yo a mí me costaba muchísimo delegar muchísimo muchísimo y bueno con los años también fue aprendiendo y me di cuenta que no hay nada mejor que laburar en equipo no hay nada mejor o sea gracias por haberme iluminado con eso porque es increíble claro es increíble la diferencia que hay yo antes era yo no a ver nunca no no soy una maestra siduela y siempre estuve atenta y abierta a las opiniones del resto del grupo pero me costaba mucho delegar esa es la realidad y bueno los yo creo que los años la experiencia todo te hace como te hace como ver la vida de otra manera y bueno y aprender no porque eso se trata la vida de aprender de cada cosa buena o mala así que todo bien y después estamos acá para aprender totalmente gente y después este bueno seguir con seguir por ese por ese camino muchos años después trabajé como productora con un fotógrafo argentino con marco simerman que es un gran fotógrafo seguramente lo conozcan hicimos un día un trabajo muy interesante que llama desnudos sudamericanos trabajando 45 años con él por todo sudamérica que no tenía nada que ver con moda pero sí porque bueno eran de fotografías de hombres en sus ambientes naturales mi libro es muy lindo un trabajo y trabajo uno de mis de los trabajos que más que más amo ese y después este dio paralelamente a los otros no y después bueno después vino la señora pandemia yo ya antes antes me había ido antes de la pandemia me había ido me fui a barcelona por un tema de salud de mi hijo estuve viviendo en barcelona unos cuantos meses también como te decía hoy siempre uno de lo malo tiene que ver lo bueno en barcelona yo estaba en una situación muy muy crítica y muy triste por decirlo de alguna manera pero yo siempre salí a caminar por las calles y veía todas esas vidrieras y esa todo lo que es barcelona no súper interesante divino entonces era como que me llenaba el alma yo decía bueno dentro de dentro del todo lo malo bueno por lo menos estoy viviendo esto bueno y también aprendí muchísimo estando ahí si bien no hice nada de laburo ni nada pero aprendí muchísimo primero porque me tocó sacar el la leona que tenemos todas las mujeres adentro la saqué toda y eso para mí fue muy importante y después también vivir en esa ciudad fue increíble no fue increíble entonces barcelona después volvimos después vino pandemia todos cerramos cortina bueno antes yo me tuve que volver a estados unidos me fui a estados unidos también por un tema de salud de mi hijo también y bueno cuando también a mí me quedé unos cuantos meses fueron años bastante complicados pero bueno por suerte estamos todos bien y él está divinamente súper sano y bien cuando volvimos ahí enseguida fue lo de la pandemia y bueno y ahí en ese momento también estaba trabajando mucho con promociones haciendo vestuarios para promociones y demás y bueno qué hacemos yo me estaba viviendo sola me había ido a vivir sola había dejado mi manada de costado porque ellos ya estaban grandes y yo así que dije bueno a ver qué hacemos y un día caminando por las calles de carrasco en montevideo me encontré con una chica argentina y que no yo no la conocía empezamos a charlar y qué sé yo nos tomamos un café y bueno y qué podemos hacer ella justo había desembarcado acá una ropa una marca de ropa de pijamas y algo bueno y bueno y que sí que no bueno yo le dije que hay yo cuando estuve en eeuu yo me pasaba muchas muchas horas en el hospital y ahí conocí una americana que tenía su hijito internado y ella me enseñó a tejer y ahí conecté con el tejido ahí fue la primera que conecté con el tejido nada es casual nada es casual en la vida es casual tal cual entonces este bueno cuando volvimos que pasó lo de la pandemia yo me encontré con esta chica y como lo que hacemos yo le dije me ayudan a hacer algo que realmente después de todo lo que estamos viviendo fue en la pandemia que pasó esto no que empezamos con la idea del emprendimiento bueno la cuestión es que lo resumo empezamos a yo dije bueno yo quiero hacer algo con la lana que es algo que a mí me encanta y es tan genuino no y sobre todo de uruguay de argentina entonces este empezamos yo empecé a pensar con ella también bueno y dimos con una chica argentina que hace que queda unos darnos nos dio un no fobio y nos introdujo en una técnica que es ancestral que es que son es una técnica para tejer mantas con los brazos entonces a partir de ahí empecé divino 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 impresionante o sea lo único que vos tus brazos operan como agujas es alucinante no no es impresionante entonces yo quería que no fuera un taller bueno cuando dijimos bueno vamos a hacer esto contactamos la chica argentina tuvimos tres meses aprendiendo la técnica es una técnica de los mapuches del sur de patagonia las dos somos argentinas empezamos a y dijimos bueno qué nombre le ponemos a este emprendimiento obviamente hicimos un un diseño un diseño de marca tu trabajo viste las bolsas que el logo todo como venga a lo gaby y a lo majo estaba majo conmigo todo muy cuidadito y llegó el momento de poner el nombre qué nombre le ponemos entonces empezamos a estudiar un poquito a los mapuches y todo lo que es patagonia y el nombre que tiene el entendimiento se llama suya y que quiere decir esperanza en idioma mapuche qué hermoso qué mensaje no loco estaba muy bueno la verdad que sí y bueno y ahí empezamos a trabajar y bueno nos armamos nuestro canal de comunicación que es el instagram y empezamos a trabajar y hoy por hoy estamos trabajando esta propuesta la estoy trabajando yo porque bueno majo ya no está más en el proyecto con adultos con niños con ahora presente un proyecto para cárceles de mujeres porque como no tenemos agujas no hay ningún peligro porque mucha gente también lo utiliza como para como salida laboral no o sea en pandemia nadie estábamos todos y yo le di a mucha gente ya casi saliendo la pandemia le di los talleres los workshops y ellas se pusieron a tejer y a vender sus mantas ¿no? son son unos sonillotes enormes divinos donde los workshops lo que hacemos es los abrazamos los intensos hay mucha meditación o sea como que es un mix ¿no? no solamente es el tejido en sí con los brazos sino hay es como una práctica slow down vos venís a suya y en dos horas meditas te relajas conectas con porque aparte el tejido el tejido es terapéutico es como la costura viste son todas esas tareas que te dejan así te hacen re bien hacerlo al alma no pensás otras cosas digamos pensás en lo que estás haciendo ¿no? debe ser más fantástico 100% 100% 100% 100% y aparte se generan o sea nos pasan o sea yo los grupos yo doy grupos máximo de 10 personas porque es muy personalizado entonces yo tengo un espacio que viste lo preparo le pongo las velas es lo que te decía hoy es es como un hecho yo lo llamo experiencia sensorial a los workshops de Sushay porque desde que entrás hasta que te vas los aromas las velas la meditación yo que voy dictando todo y después la técnica y la verdad que han pasado cosas muy interesantes porque hubieron veces que grupos que ni se conocían terminaron todas amigas riéndose matándose de risa no 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 te juro después hay una parte donde abrazamos al ovillo y la gente como que también se va para la infancia y para la maternidad o sea pasan unas cosas increíbles increíbles y bueno y lo que te decía hoy es que de alguna manera tiene que ver con moda porque yo ahora estoy como incursionando con la misma propuesta para hacer otro tipo de accesorios con la misma lana la misma técnica con los brazos pero más bufandas cuellitos bueno estoy haciendo unos pompones para decorar unas cosas para decorar las casas así que también va de nuevo el tema moda 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 sí como mi marca que es pompona sí 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 tal cual me encanta el nombre me encanta el nombre pero en realidad es mi gata mi gata tiene 13 años y es como es un chanchito mi gata viste entonces es como de tan redonda le puse pompona yo y quedó así así que bueno y eventos tenés pensado hacer este año aparte de eso ya hay que eso es tu complemento mira ahora estoy con una propuesta para la punta del este pero no puedo dar avances todavía pero bueno me muero de intriga por ahora no se puede no me digas eso no 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 bueno y después sí obvio obvio y después de nada siempre con 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 este viendo para hacer actividades y para hacer para presentar propuestas ya te digo estoy con muchas ganas de retomar el tema moda muchas ganas no tanto así eventos corporativos que fue un poco lo que lo que fue después de lo que vino después de la moda pero si retomar tiene que ver con moda en sí tengo muchas ganas la verdad que tengo muchas ganas porque hubo un crecimiento tremendo tanto en buenos aires como acá yo veo las diseñadoras ustedes el laburo que hacen ustedes es increíble sí 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 hay varios ya personas que hacen desfiles movimientos así con varios diseñadores no está solamente el back week hay como dos más pero se está generando mucha movida de moda esperemos de que siga no porque viste que acá estamos raro con estas selecciones pero esperemos viste que siga cada vez más últimamente está queriendo salir la era de acuario la era de esa época que que vos viviste también sí total total yo creo que estamos tan cerquita viste que estaría bueno hacer si yo creo que hay sinergia entre entre las dos orillas con respecto a la moda siempre 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 y creo que está buenísimo eso hay que seguir hay que seguir ahí por ese por ese camino porque me parece que está bueno también la sinergia y el poder complementarse y aprender uno del otro cada vez se trabaja más por lo menos acá acá extra se trabaja más con con cosas con elementos genuinos y materiales genuinos que me parece súper valorable porque también eso habla claro que habla mucho del amor que uno le pone a todo y en en argentina también yo veo que bueno veo todas las maravillas que hay que me parece que es fantástico todo fantástico así que nada vamos vamos por eso vos sos puente vos sos un gran puente en uruguay no hay muchas mujeres como vos tomo nota tomo nota tomo nota tendrías que empezar ya ser el puente de buenos aires argentina uruguay porque me parece que sos la única que puede llegar a hacerlo con tu experiencia no con el background que tenés encima de todas las cosas que ya hiciste creo que sos la indicada me parece no sé pensalo te hago una evidencia no acá hay gente muy profesional hay mucha mucha gente profesional muchas hay productoras de moda muy buenas muy buenas muy hay un grupo humano muy muy interesante acá muy interesante no sólo yo así que bueno pero con tu sabiduría puede ser explosivo o no tal cual tal cual la experiencia la tenemos yo también la tengo no la puedo borrar tenemos una experiencia cual tal cual no el primer desfile va a ser con pomponas bueno ojalá le decimos a la gente donde te encuentra manda tu chivo gabi dale mandalo dale el nuestro instagram de suyay es suyay guión bajo ui ahí van a ver ahí tienen notas de prensa tienen de qué de qué va la propuesta bueno todo 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 la info la tienen ahí nos pueden contactar por 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 mensaje directo por nuestro whatsapp también la otra vez nos hizo una nota infobae hace mucho hace como un año y no sé la cantidad de gente que nos llamó para hacer para llevar sus ya buenos aires así que en breve también estamos con ganas de desembarcar allá en buenos aires que seguramente lo hagamos obviamente el material lo compraríamos allá en buenos aires y hay una lana hermosa también allá y bueno así que nada el canal de comunicación nuestro es suyay te pregunto una cosita escúchame la gente cuando hace suyay lo teje ella misma o después te pueden comprar un producto esa parte es la que que me gustaría que especifiques no los workshops tenemos como dos patas suyay tiene varias patas tenés la pata del workshop donde vos venís no necesitas tener conocimientos previos y en dos horas tejés tu manta y yo te yo te yo te recibo con un ovillo de casi tres kilos de lana y vos te vas con tu manta hecha tejida por vos con unos tote bags y después tengo toda la otra pata que es que yo tengo pedidos de manta donde yo las tejo y se las entrego no pero siempre bajo la misma técnica yo tejo con los brazos ahí está ahí está bien especificado ahí está bien especificado porque me estaban preguntando en un momento y yo les ahora está bien especificado viste ahí le mando un mensaje así que bueno que se comuniquen con vos entonces a la dirección que diste y ahí preguntan todo si quieren ir a suyay a comprar tus productos o hacer el workshop para hacer ellos mismos la manta no cierto así que eso está buenísimo ahí está perfecto bueno Gaby viste fue divino hacer una entrevista fue divino la verdad que cuando la verdad que cuando me contactaste me emocionó porque hace tantos años que fue el desfile y yo a tu hermano lo adorá lo adoré lo adoro en plano que esté este así que nada para mí es un placer un honor y súper agradecida y ya nos veremos ya nos veremos sí 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 él se transformó en luz así que él está bien en donde está seguro que sí y yo sigo también acá en la tierra tratando de sorreírle la vida como siempre y a la moda así que me parece muy bien bueno Gaby un placer te mando un saludo enorme y estamos en contacto un besito genial dale gracias chau chau chau